Es un personaje que me llenó de placer poderlo interpretar, pero en especial este personaje se lo voy a dedicar a todos los transexuales y todo. Es difícil porque él está gordito, está cuadrado, es cero femenino, es como un macho alfa que de golpe se va a poner los tacones. Era un rockero, hombre, casado, con una hija, y viene su divorcio y se convierte en mujer, decide ser la mejor madre del mundo. Se me hacen los personajes más difíciles que me ha tocado hacer en mi carrera. La dificultad fue lograr llegar a verme como una mujer. Me empecé a grabar todos los días, me empecé a vestir todos los días, y empecé a tratar de comportarme como una mujer. La dificultad fue lograr llegar a verme como una mujer. La dificultad fue lograr llegar a verme como una mujer.